Mayo con ché Mayo con tomate, tomate con arroz Arroz con chuletas, chuletas con pan Palla con pollo Pollo con arbella Tarbesa con pescado, pescado con papas Papas con mal Y el más mal Mayo con ché Mayo con pan, pan con queso Queso con jabón, jabón con lechuga Lechuga y hamburguesa, hamburguesa con mal Y el más mal Mayo con zapato Mayo con ché Mayo con tomate, tomate con arroz Arroz con chuletas, chuletas con pan Falta con pollo, pollo con arbella Tarbesa con pescado, pescado con papas Papas con mal Y el más mal Mayo con queso Mayo con pan, pan con queso Queso con jabón, jabón con lechuga Lechuga y hamburguesa, hamburguesa con mayo Y el más mal Mayo con todo Mayo con flor Mayo con qué Con colesión Con colesión